Sentado en una silla quedó el cuerpo sin vida de Anthony Alexander Gómez Saldaña, de 35 años, que fue impactado en varias oportunidades por arma de juego, momento en que se encontraba en el andén de la residencia de su progenitora, ubicada entre los barrios Las Granjas y Manzanares. Según versiones, Alexander Gómez fue atacado por hombres que llegan hasta la puerta de la vivienda y le disparan sin mediar palabras. Este hecho se registró hacia las 6 de la tarde en ese sector de la comuna 6 de Barranca Bermeja. Escenas de dolor se vivieron por parte de familiares y conocidos de este hombre, que se convierte en una nueva víctima del sicariato en el puerto petrolero. Al parecer, hace solo unos días habría llegado a Barranca Bermeja, ya que se encontraba fuera de la ciudad. Se presenta un hecho de vida en la parte externa de una residencia donde allí se encontraba un hombre de aproximadamente 30 años, el cual es impactado varias veces por arma de fuego. En el momento se hace el despliegue institucional articulado con la Fiscalía General de la Nación con el fin de realizar acciones investigativas para dar con la captura de los responsables de este desafortunado hecho. Invitamos a la comunidad a que nos informe oportunamente a las líneas de emergencia 123 para poder realizar acciones que permitan la captura de los responsables de estos hechos. Sobre este hecho violento llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y recopilar información que ayuda a esclarecer y dar con el paradero de los responsables. Gracias por ver el video.